Hola, hola amigos. Merhaba arkadaşlar. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Mi nombre es Katherine, soy la turcolombiana en Turquía. Bienvenidos a mi canal. Yo pienso que el día más estresante de toda persona en la vida es el día aquel en el que conoce a sus suegros. Acompáñenme, les voy a contar mi historia conociendo a mis suegros turcos. No se vayan. Hola, amigos. Ya les había contado cómo fue mi historia y cómo había llegado yo a Bélgica para reencontrarme nuevamente con mi esposo. Eso fue el año pasado, hacia el 25 o 26 de enero. Mi hija y yo llegamos al aeropuerto de Bruselas, donde habíamos acordado con mi esposo que nos iba a recoger, que iba a venir con mi suegra hasta allí para ir por nosotros y llevarnos hasta su casa. Nosotros estábamos esperando allí y realmente no llegaba. Duramos como media hora esperando, más una hora esperando y no llegaba. Yo dije, nos olvido, nos dejo acá, ya no va a venir por nosotros. En fin, estaba pensando mil cosas en mi cabeza. Y pedí ayuda de un hombre que estaba en un ascensor y le dije, necesito un teléfono, necesito comunicarme con alguien que vive acá, pero no puedo. Así, con mucha angustia, el hombre se ríe y me dijo, ya, ya, cálmate, yo te presto mi teléfono. Me lo prestó y efectivamente yo llamé y yo, ay, ya estoy acá en el aeropuerto, ¿dónde estás? No vas a venir por nosotros. Y el hombre se estaba riendo. Me dice, me pediste el teléfono como 10 minutos así, asustada, hablando en otro idioma. Y yo hablo español, yo soy español. Fue un chistoso ese momento realmente. Mi esposo venía camino hacia el aeropuerto y él no le había dicho nunca a mi suegra que yo tenía una niña. Le dijo, Katherine viene con una sorpresa. Y mi suegra le decía, si Katherine viene con un gato, lo voy a sacar a la calle. Si Katherine viene con un perro, no, acá no se puede quedar. Yo creo que ella asumía que yo venía con alguna mascota, con cualquier cosa, pero nunca se llegó a imaginar que yo venía, era con mi hija. Yo había cruzado con mi suegra anteriormente, sí, palabras por teléfono, como el saludo, muchas cosas así, muy formalmente. Pero realmente que hubiese tenido una relación con ella, un acercamiento, que nos hubiéramos visto, no. Los turcos en ese sentido son bastante reservados y cuando llevan a una persona hacia su casa es cuando ya finalmente quiere formalizar algo. Nosotros llegamos y esperamos a mi esposo en el aeropuerto, llegó con mi suegra. Y pues la primera impresión fue algo muy bonito porque ella se sorprendió mucho de ver a la niña. Y antes que saludarme a mí, vio a la niña, la acogió, la abrazó, la alzó, la tuvo en sus brazos. Y fue realmente un momento muy lindo que pues no me esperaba. Mi suegra con mucho cariño aceptó a la niña en ese momento. Y luego se levantó y me abrazó. Pero con una sonrisa, fue muy cálida realmente, fue una bienvenida muy bonita. De ahí salimos en el jarro hacia Bruselas, estuvimos en un restaurante turco comiendo. Mi suegra me miraba mucho, estaba así mirándome todo el tiempo como si fuera algo extraño. Y yo la verdad me sentía bastante intimidada, estaba con mucha pena, no quería hablar, no quería comer, no quería mirar nada. Yo estaba temblando. Y aquí nosotros salimos del restaurante para la casa de ellos, donde pues nos íbamos a quedar unos meses. Y allá iba a conocer a mi suegro y a mis cuñadas. Mi esposo tiene dos hermanas y pues realmente tenía mucha vergüenza de encontrarme pues con ellos. Llegamos a la casa y mi suegra en el carro me había dicho que tenía que saludar a mi suegro, como se saludan usualmente en Turquía con una persona mayor. Le dan un beso en la mano y luego se coloca la mano en la frente, es una señal de respeto, es así. Y es un saludo para una persona mayor, para alguien que se admira mucho, para alguien que se respeta mucho. Yo ya lo tenía claro, mi suegra me venía diciendo en el carro, no olvides, no olvides, Katherine, que tienes que hacer esto. Entonces yo ya lo tenía pues más que claro. Llegué a la casa, saludé a mi suegro, le di un beso en la mano y me di un beso en la frente. Y mi suegro pues me recibió, me acogió muy bien, saludé a su familia, a todo y luego me ofrecí en la habitación a descansar. Eso fue pues una bienvenida tranquila, gracias a Dios afortunadamente. Y ya pues así pasó la noche. Al otro día, pues creo yo que eso fue, es por el cambio cultural que yo pasé por eso. Yo bajé hacia la sala y el único que estaba despierto era mi suegro. Entonces yo no sabía cómo despertar, cómo saludarlo. Entonces yo fui y le dije buenos días, padre, nuevamente. Y otra vez tomé su mano y le di un beso en la mano, en la frente. Y él me hacía no, 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 o sea, como ya no lo hagas más. Porque solamente se hace cuando ha pasado mucho tiempo que no se ha visto a esa persona. Sí, es como que la bienvenida, pero no se hace todo el tiempo, todos los días. Buenos días, padre, nada. Yo no lo entendía, yo no lo sabía. Y ya luego le conté a mi esposa y me dijo, no, no, es que era solo cuando lo ibas a conocer. O cuando pasa mucho tiempo sin verlo. Entonces fue algo que ya había empezado con el cambio de cultura. Algo que pues uno realmente no conoce y no está acostumbrado. Ese fue mi primer choque cultural en Bélgica con los suegros turcos. Luego de esto voy a decir que mis suegros han sido para mí una bendición realmente muy grande. He sentido el calor del hogar con ellos. Realmente me han acogido como una hija. Como ellas me dicen, ustedes, nuestra tercera hija. Entonces ha sido pues una experiencia muy bonita. Todos esos conceptos que tenía sobre de pronto que la suegra turca era una mujer bastante rígida con sus normas y todo eso quedaron atrás al conocerlos a ellos. Porque para mí nunca ha habido barrera y menos por venir de otra cultura, de otro país. Sino que al contrario me han acogido. Y me han acogido como un niño pequeñito al que tienen que ir enseñándole nuevamente muchas cosas. Porque para mí en ese momento eran desconocidas. Acá usualmente a la suegra se le dice madre también. Yo a mi suegra la llamo Annie, que es mi madre. Y a mi suegra también le digo Babam, que es mi padre. Y así los llamo usualmente. Espero que les haya gustado mi historia de hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Luego les voy a estar contando más de mis experiencias por este país. Dios los guarde. Sonra. Gurushurus. Inshallah. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Gracias.